Música Esta es una meditación guiada de Casa Cuadrao, centro de retiros de yoga, arte y naturaleza en los Pirineos. Te recomiendo ver nuestro video de posturas para meditar si no sabes qué postura es la mejor para ti. Esta meditación te ayudará a relajar la mente y despertar la atención. Adopta una postura en la que te sientas muy cómodo, ya sea sentado o tumbado. Si decides quedarte sentado, que sea en una postura en la que te sientes bien apoyado, encontrando un equilibrio entre una sutil firmeza y relajación. Si decides tumbarte en el suelo o en una esterilla o colchón, permanece con las rodillas flexionadas hacia el techo. Si estás tumbado, deja que las manos descansen sobre el suelo con las palmas hacia arriba. Si estás sentado, apoya las manos sobre los muslos, igualmente con las palmas hacia arriba. Encuentra la forma de sentirte completamente apoyado contra la tierra, sintiendo su estabilidad. Deja que la gravedad te ayude a relajar. Si sientes alguna posible tensión en tu cuerpo, invítala a relajarse, soltando cualquier tipo de rigidez. Permite que las partes de tu cuerpo que tocan el suelo, esterilla o tu asiento, realmente caigan por completo, sintiendo ese soporte de la tierra, ese soporte que nos brinda. Suaviza los músculos de tu cara. El entrecejo, tus párpados, tu mandíbula, tu boca. Toma unas cuantas respiraciones, permitiendo que las exhalaciones te ayuden a relajarte un poco más. Ok. Esta semana pasada es Google. El entrecejo, tu leader, tu cabeza es del suelo, estiajo, duro, descero. de tu vientre, como se infla con esta inhalación y como se desinfla con esta exhalación y así con la respiración que viene y con la siguiente y la siguiente. Observa este constante y continuo movimiento en ti, como las olas del mar que vienen y vibran constantemente. Despierta la sensibilidad y atención para percibir este momento tal cual es, notando la presencia de tu cuerpo, su peso, su volumen, su temperatura, el movimiento de la respiración en él. Lleva la atención a tus manos. Quizá puedas sentir dentro de tus manos esa vida en ti. Quizá puedas percibir una sutil pulsación en la palma de tus manos y yema de los dedos. Siéntela. Siéntela en cada uno de los dedos. Esta delicada sensación también está presente en todo nuestro cuerpo, pero muchas veces la mente nos lleva a otra realidad virtual que no nos permite percibir el misterio de la vida dentro de nosotros, porque estamos recordando algo pasado, planeando algo, pero si despiertas esa atención y sensibilidad notarás todas las sensaciones corporales que pueden ir surgiendo y desvaneciéndose en el presente. Despierta esa atención, siente, siente el momento presente. Siente el momento presente. Vuelve una y otra vez a tu presente. Solo por ahora descansa en este momento presente. Solo por ahora descansa aquí. Solo por ahora descansa aquí. Descansa en esta respiración. Descansa tu presencia en el ahora. Soltando todo lo demás que ahora ya no existe o aún no ha llegado. Descansa despierto. Percibiendo tu cuerpo, la vida en ti y alrededor. Percibiendo tu cuerpo, la vida en ti y alrededor. Gracias. 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 Cuando notes que la mente te ha llevado a una realidad virtual, invítala a volver con cariño y cuidado. Descansa. Y nuevamente, permítete solo por ahora descansar en este momento presente. Descansar en tu respiración y las sensaciones que van surgiendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por practicar con nosotros.